Este es el preservativo que para abrir su caja se necesitan cuatro manos. Esto quiere decir que tiene que ser con el consentimiento de las dos personas que van a mantener relaciones sexuales. A los cuatro lados de una cajita de cartón con el eslogan placer consentido si no te dice que sí es no, se encuentran ocho puntos que deben ser presionados al mismo tiempo para que se abra el paquete y sus usuarios puedan acceder al anticonceptivo que esconden su interior. Felipe Copelowicz, presidente de Copelco, empresa que engloba a Tulipán y que es responsable de esta iniciativa. A veces en la relación entre dos personas hay un poco de histeriqueo, hay un poco de que sí, que no, que por ahí se perdió un poco por este tema del consentimiento. Entonces cuando es sí es sí, o sea, así como para abrir este PAC se necesitan dos personas, creo que eso es lo que hay que instalar, que en cada momento de la relación entre dos personas tiene que haber un sí, si no es no. Tulipán distribuyó alrededor de 2.000 unidades de esta peculiar caja para que se reparta en bares, restaurantes y otros lugares con gran concurrencia de público. Del mismo modo esta campaña también pretende concienciar sobre la necesidad de utilizar el preservativo para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.